Hay más bacterias y a los 6, 8 meses comienzan a erupcionar los primeros incisivos temporales que vienen siendo los incisivos que van a estar presentes en la parte inferior, comienzan ya a erupcionar. Posteriormente van a comenzar a erupcionar los incisivos permanentes y si yo no lavo estos incisivos ya pueden comenzar a tener estas bacterias, ya pueden empezar las bacterias a colonizar estas áreas. Entonces yo tengo que estar lavando mis dientes ya sea con una gasa, con un algodón, con una tela de algodón y lavarle muy bien, tallarle muy bien estos dientitos que apenas está comenzando a tener porque ahí ya van depositándose bacterias en estos órganos dentales. Posteriormente nos dicen, es que le salieron los dientes y ya tenía caries. Entonces un diente obviamente va a salir sin caries. Lo que sucede es que al momento que sale este diente se va a contaminar luego, luego, sigue tomando leche el niño y comenzamos a tener esta caries. Entonces aquí hay que lavar luego, luego estos dientitos. Conforme va teniendo la dentición mayor presencia en la boca, tenemos lo que llamamos una caries de la primera infancia, que es lo que nosotros queremos combatir. En lo que nosotros estamos llamando hoy en día la odontología del bebé. Nosotros queremos trabajar con los bebés, que las mamás que tienen bebés tengan ese cuidado de asistir a la odontopediatra, a que nosotros desde bebés comencemos a darles la técnica de higiene adecuada para que estos bebés cuando entren ya el kinder, pues ya lleguen niños que están sanos. Entonces nosotros tenemos también, muy importante, que lo que vienen siendo las primeras molares temporales, que es esta muelita. Y esta muelita, junto con sus incisivos en esta región, comienzan a tener caries. ¿Por qué? Porque en esta área agarra en el biberón. Este biberón se pone en esta posición y queda la lengua atorando la leche en estas áreas. Y esta caries del bebé se ve muy frecuente en estas muelitas y sus incisivos. Son caries muy señaladas en estas áreas. También en la parte inferior pueden comenzar a tener caries en estas áreas. En estas muelitas, que son las primeras que comienzan a erupcionar. Entonces nosotros tenemos que estar muy al pendiente de cómo vas a lavarle los dientes. Hay marcas comerciales de cepillos dentales en las cuales nosotros podemos confiar en ellos y ya comenzarles a lavar los dientitos. Son cepillos chicos, más chicos que este todavía, para bebés. Yo podría comenzarle a lavarle los dientitos a mi bebé, a tallarle las muelitas a mi bebé. Una técnica que es muy práctica, ya cuando los niños a los tres años, cuatro años, tienen toda su dentición, una técnica que la llamamos nosotros del Dr. Font. Esta se hace dando en círculos. A nosotros nos decían que para arriba y para abajo y los dientes de arriba se pegan para abajo. Pero para los niños que apenas están comenzando a tener movimientos motrices, pues puede ser más fácil hacer rueditas que darle para arriba y para abajo. Entonces esto nosotros tenemos que estar tallando así nuestros dientitos. Nosotros queremos darle primeramente el hábito, que tengan el hábito de higiene dental. Nosotros en nuestras muelas tenemos estos surcos. Estos surcos hay que tallarlos seriamente. Aquí no hay con que mamá me molesta o me duele la encía. Aquí nosotros tenemos que comenzar a tallar fuertemente para que en estas partes no se desarrollen nuestras caries dentales. De igual manera, en la parte superior, pues podemos estar revisando y tallando estas molares en la parte superior. Entonces son situaciones muy fáciles que en la casa no nos lleva mucho tiempo. Son cuando mucho tres minutos en las cuales yo tengo que lavar estos dientitos a mis hijos. Así tenga uno, así tenga tres, tenga cuatro. Yo como papá, yo como mamá, tengo la obligación de darles a todos mis hijos esta atención. Es muy importante esto. Nosotros tenemos que colocar la pasta de dientes, no como muchas veces los vemos en los comerciales de aquí para acá, sino que se pone en esta relación transversalmente. Un puntito. Si son bebés, solamente podemos usar sin el puro cepillo. Ya cuando ellos van creciendo, nosotros necesitamos el fluoruro. El fluoruro va a tener resistente más a nuestros dientes, a los embates ácidos de las bacterias que tenemos. Entonces, hoy en día hay pastas con fluoruro, pero solamente decimos que hay que ponerle un poquitito, como una motita. Luego dicen que la mitad de un arroz, como una lentejita, solamente así un pedacito de pasta de dientes. Hay pastas que le llamamos que son de niños, que en realidad no son de niños, son tipo gel. Estos geles tienen sabores agradables, pero no tienen la menta, que muchas veces les llega a producir dolor o que les enchila. Dicen ellos, me pica. O que también hacen mucha espuma. Si nosotros como adultos nos lavamos con ese tipo de pastas, pues no las sentimos agradables porque no tenemos el aliento a menta, que es lo que nosotros sostenemos. Entonces, sí es muy importante que nosotros pongamos solamente muy poquita pasta. Muy poquita pasta. ¿Y también por qué? Porque los niños todavía no saben escupir. Se la degluten. Y al momento que están deglutiendo, las pastas de dientes tienen fluoruros. Aunque también ya encontramos en el mercado pastas que no tienen fluoruro. Y los niños también al estar teniendo esa ingesta de fluoruro, pues pueden también tener sus dientes con algunas motitas blanquecinas. Que estéticamente, pues van a tener esas manchetas de fluoruro en sus dientes permanentes, no en sus dientes temporales. Ya cuando tenemos una dentición permanente, a la edad de 7 años, oiga, ¿por qué mi hijo tiene los dientes moteados? Pues probablemente, pues se pasaba la pasta, ¿verdad? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado. Y en estas edades, sí poner muy poca pasta. Ahora, si nosotros como papás también les enseñamos cómo arrojar la pasta, cómo la puede escupir, cómo se puede enjuagar, bueno, podríamos usarlo. Pero ellos todavía no tienen ese reflejo, o no tienen todavía la sensación de cómo se le enjuague y escupir. Entonces, para ellos es más fácil, pues, pasársela. Entonces, ese es el problema que teníamos. Y también, pues, tener la confianza en los dentistas, en los ontopediatras y, pues, estar al amparo de ellos. Y, pues, pedir también ya una cita particular o en grupo para que, pues, nuestra sociedad no tenga caries. Es importante mencionar esto. La OMS cataloga que nosotros tenemos en la población de México el 90 o el 85% de caries en toda la población que tenemos o hemos tenido caries. Entonces, es un alto porcentaje de una enfermedad. Entonces, es una enfermedad, no es una muela picada nomás, es una enfermedad. Las bacterias que nosotros estamos manejando o que tenemos en la boca nos afectan la garganta. Pueden llegar incluso hasta las válvulas mitrales. Entonces, son estriptococos aureus muy peligrosos que nosotros tenemos en nuestras bocas. Entonces, es una enfermedad muy grande la caries dental. Y, por lo tanto, tenemos que comenzar a tener mayor presencia en ello y tratarla de erradicar.